Yo entiendo que la simple declaración de intenciones de un presidente regional, eso no es un acto jurídico, es simplemente una declaración de intenciones y que el gobierno de un país democrático tiene que responder de forma proporcionada a cómo se van produciendo los hechos, no en función de lo que tú dices que vas a hacer, sino en función de lo que vas haciendo, que es lo que por otra parte se iba haciendo en ese momento. Creo recordar que a Cataluña se enviaron 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Creo recordar que la ley de transitoriedad jurídica y la ley del referéndum que aprobó el Parlamento Autonómico catalán fue recurrida por un gobierno central ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional lo paró. Es decir, a medida que el gobierno autonómico de Cataluña iba vulnerando con hechos jurídicos recurribles la legalidad vigente, el gobierno central lo iba recurriendo. Yo comprendo que hay quien a lo mejor le hubiera gustado, no sé, que los tanques se hubieran desfilado por la Diagonal, que se hubiera incluso bombardeado Barcelona, no lo sé, yo comprendo que a lo mejor puede haber gente que le guste más esa forma expeditiva de dar respuesta a la situación que se estaba viendo en Cataluña. Pero creo que se podrá criticar de blando o de lento, pero nunca de que hubiera inacción ante lo que estaba ocurriendo. Se actuó y se paró lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Las imágenes mismas de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil enviados por el gobierno en cumplimiento de las resoluciones judiciales, así lo acreditan. Otra cosa es que haya quien le guste una forma, digamos así, no sé, más violenta incluso, de haber mantenido el orden jurídico, pero yo entiendo que fue razonablemente proporcionado para el reto al que nos enfrentábamos, del cual no hay precedentes en 40 años de democracia, que un gobierno regional llegara a ese nivel al que llegó. Y yo creo que tan importante es haber parado ese ataque y ese golpe, como hacerlo de forma proporcionada y no dar más argumentos a los violentos y a los separatistas para hacerse las víctimas, de lo cual son especialistas en hacer eso. Y si el señor Millo lo que ha revelado en su declaración hoy es que el gobierno fue bastante razonable y fue bastante propenso a tener una postura conciliadora cumpliendo eso con el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Pero evidentemente, insisto, si alguien prefiere que se hubiese bombardeado Barcelona, que lo diga claramente, que estamos en un país libre con libertad de expresión.